...de lo importante que es la disciplina para los estudios, pero también para una competencia como esta. Veamos. Para manejar el tiempo entre el programa de Asísio Baila y el colegio ha sido un poco complicado, pero el que sea complicado no significa que no pueda. Disfruto mucho de esa disciplina y todo lo que estoy aprendiendo, porque sé que me va a servir en un futuro. Se le toca el lunes, martes y miércoles en la mañana hacer colegio y en la tarde entrenamiento con Asísio Baila para venir aquí. Hicimos un compromiso, no podía descuidar los estudios y eso es lo que está haciendo. Yo fui muy indisciplinado, yo estuve en 21 colegios y finalmente a los 39 años me gradué con 722 personas. Y ahora regreso al colegio, tengo la perfecta disciplina que es a la Marisa. Tenemos a la rectora, que hoy es una oficina abierta, tenemos a Cristian de la Fuente, que es el dueño del colegio, un señor serio. Comparando como si estuvieramos en el colegio. Yo diría que no sería no bajarnos de la nota en la que estamos. En nuestras últimas galas sacar la nota más alta que me explicaría la pareja de oro. Es un trabajo muy complicado. Tenemos que sacar 8 o 5 y presentarle esa nota al papá, a Cristian de la Fuente, a mi papito. Lo quiero mucho y que nos pasen a la otra mano. Padre María, cuando serás mía Si me quisieras todo quedaría Padre María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Si a ti me siento tan perdido Eso ya me das a ti Llevame siempre contigo Cuando te pido Y cuando yo te veo No soy lo que siento Y cuando yo te tengo Te tengo portento Y más y más en ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía El mismo cielo Yo te llevaría Dime si un día serás mía Ave María Dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Ave María, Gregorio Luna Esto es muy duro Gregorio, ya nos quedó claro que aquí Lumita es tu tesoro Tu mayor tesoro No, esto es muy duro Oye, quiero escuchar a los jueces, por favor, empezando por ti Cristian Papito, 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 yo también lo quiero A los papitos los quiero mucho Y de verdad, de verdad los quiero mucho Y lo que les voy a decir ahora es porque de verdad los quiero mucho Y quiero que estén en esta competencia el mayor tiempo posible Luna ha sido progresando exponencialmente Has ido creciendo mucho Y me encanta verte crecer Lo que tú tienes que tener cuidado, Gregorio Es que al ella ir creciendo mucho Tú tienes que ponerte al nivel de ella Y en todos estos bailes en donde hay sincronizaciones Al final de repente hay un problemita En las sincronizaciones Donde se desincronizan Entonces ahí hay que tener cuidado Sobre todo cuando bailan separados Lo sé, mi señor Y lo otro que tienes que hacer Es que cuando hagas un paso Ese paso que hacías con las piernas hacia atrás Hazlo entero, hazlo largo Entrégate Cuando se estira un brazo Uno se estira acá El brazo ¡pam! Se estira Y se lo digo Porque quiero que estén en este colegio mucho tiempo Entonces vamos mejorando esas cosas semana a semana Porque la competencia se está poniendo dura Entonces es difícil pararse acá Lo sé, lo sé Te lo digo No hay excusa ni nada Pero me da una angustia muy tenaz ¿No? Y sufro Y lo sé Y por qué te entiendo Pero te digo Un cariño Para que vayamos mejorando Lo sé, señor Es eso Y es con amor Gracias, señor director Mariana, te escuchamos Bueno, aunque me toca ser la rectora Por el mismo amor Luna, brillas, mi amor Brillas De verdad que los primeros bailes Yo veía tus brazos Porque estás creciendo Y ahora veo mucho más definición en tus brazos Las cargadas limpísimas Vas a ser inflexible Es un don Gregorio Corazón Aunque ve a Bisbal Con la energía y todo Sí, te di como siempre al pendiente Como que Como si Luna te fuera a decir el paso que sigue Como que hubo mucha descoordinación Pero este Igualmente Quiero que estén mucho tiempo en el colegio Esos son mis comentarios esta noche Y para adelante Gracias Gracias No había nada Gregorio Luna Pues sabemos que ha habido evolución en ti Y que has crecido Y que vas a seguir creciendo en este colegio Porque vas por buen camino Papá necesita más disciplina Gregorio Decías que te angustia El pararte en la pista de baile Pero eso es bueno Es bueno porque quiere decir que hay compromiso De tu parte Y que hay interés en que salga bien Hay que seguir ensayando Hay que estar en tiempo Te ibas fuera de música En muchas oportunidades Te adelantabas en pasos Tienes que dedicarle más horas de ensayo Para que sigas evolucionando A la par de Luna Pero vas bien Porque sabemos que estás entregando Tu alma y tu corazón Y cualquier cosa Es cuestión de simplemente ensayarla más Ok, gracias Gracias a los jueces Gregorio, nada más una duda Ya les dijiste que son en la escuela Yo que soy en esta escuela Tú eres la psicóloga Ah, ok Tráiganme las gafas Y ya te encuentras No hablamos, Gregorio Muchas gracias Oye, Luna ¿Cómo te sentiste esta noche? Bien, me siento bien La verdad es una coreografía Que da mucha alegría Me morí de risa muchas veces En los ensayos Porque la canción da Da en esas ganas de sonreír Y me podía morir de la risa Toda la canción Pero la terminaba Y fue una canción En una coreografía En la cual nos esforzamos mucho Pero Como dijo mi papá No hay excusa de nada Pero Tengo que decir que Yo tuve dos días más de ensayo Se enfermó Y bueno No hay excusa de nada Pero Es una cosa obviamente Y yo valoro mucho Porque sé que él se esfuerza Y siempre trata de meter La disciplina Y la coordinación Y la coordinación No es algo fácil Ya voy a llorar de nuevo La coordinación La coordinación es algo fácil Y nos hemos dado cuenta de eso Para mí tampoco así Fácil Los queremos mucho a los dos Gregorio Estas cargadas fueron espectaculares Y ver estos momentos De cómo tu hija habla de ti Es lo más hermoso A ver Tú Gregorio No te pongo así Porque O sea Ustedes no están compitiendo Por la eliminación Y van muy bien Solo yo Queremos Y entiendan esto Que sigan aún mejor Y queremos apoyarles Para eso Vamos a echarle ganas Pero tú Gregorio ¿Qué estás sintiendo En este momento? Yo soy más sensible Mejor dicho ¿Para qué hablamos? No, soy muy feliz Muy feliz de estar acá Espero 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 Que llegar hasta acá Ya le haya cumplido Gracias Gregorio Los queremos seguir viendo En esta pista Como decían los jueces Los queremos Ahora sí Vamos a backstage Con Carlos Nuestro digital host ¿Qué pasó esta semana En las redes, Carlitos? Ay, mirá Que las redes están Que arde Así como hay backstage